Un ciudadano alemán de 67 años, identificado como Menfrey Wolfgang Rüeber, murió mientras permanecía internado en el Instituto Cardiovascular de la Unupar, debido a que ingirió una alta cantidad de metamorfina e insulina. El deceso ocurrió este domingo en horas de la tarde. El alemán sufría de hipertensión arterial crónica y diabetes, que a través de una carta le pidió perdón a su familia por tomar la decisión de acabar con su vida. Todo sucedió y estaba hospedado un hotel del municipio de Lajado y Grico, en el departamento del César.